Saludos, muy buenos días. El ex candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados, Luisa Binader, se refiere a su participación en el pasado proceso electoral. Está acá allí con los representantes de diversos medios de comunicación. Vamos a escuchar sus palabras. Y quien les habla por el Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. Luis, ante todo lo que se ha denunciado, las pruebas que han recibido, ¿se percibe entonces que se anulará este proceso en los tres niveles? Si no se cuentan manualmente los votos, como ustedes piden, sería la última paso ya que el Tribunal Superior Electoral anule en todas sus partes el proceso electoral. Nosotros estamos planteando que la única forma de legitimar este proceso es el conteo manual. Y lo hemos dicho y lo hemos reiterado desde el principio, es la posición de todos. Nosotros esperamos el conteo manual como debe de ser, como lo establece la ley y como fueron los acuerdos. ¿Significa eso que no habrá un reconocimiento que resulta una inversión a la gente que se presenta en el conteo manual? Ya nosotros lo hemos dicho, que nosotros solo reconocemos los candidatos y candidatas electos con el conteo manual. Luis, en los casos en los que hay eliminación de las boletas o queman las boletas que se utilizaron en el proceso electoral. Bueno, esto ya sería un caso a estudiar, pero me parece que si hay una quema hay que primero investigar quién las quemó, las boletas. Hacer una investigación y en casos así tendría quizás que llamarse a una nueva elección. ¿Están conformes con uno de los senadores que hasta ahora han ganado? No, no, pero de ninguna manera. El PLD quiere imponer senadores escáneres. Senadores escáneres quieren imponer el PLD. Nosotros estamos contando los senadores, pero no es lo que están diciendo la Junta Central. Yo quiero que en varias de estas preguntas también, aquí estamos varios candidatos que yo solamente he sido vocero de este documento, pero yo quiero que el doctor Guillermo Moreno y los demás candidatos también opinen sobre esto. Vamos a opinar sobre esto. El doctor Guillermo Moreno, entonces quiero decir que en este proceso, a nivel mundial, específicamente, lo que hubo un matadero electoral. Lo primero que quiero que quede claro ante ustedes y ante la sociedad dominicana es que estamos en una crisis postelectoral. Ese es el punto de partida. No estamos en una situación postelectoral normal. No importa que haya medios que no lo reseñen y que se quiera ocultar la realidad. Estamos en una crisis postelectoral. Y frente a esa crisis real, los candidatos que estamos aquí presentes, que representamos organizaciones y coaliciones, estamos planteando una salida viable, que lo sepa la sociedad. Y esa salida viable es el conteo manual en cada colegio electoral. Lo que estamos nosotros planteando aquí hoy no es la discusión por un carguito, o por una diputación, o por una regiduría, o por una senaduría. Aquí lo que estamos planteando es la vigencia, el respeto de la ley que ha sido violentada y desconocida y suplantada. Y lo que es más importante, estamos aquí exigiendo que en virtud de encontrar esa salida viable pueda prevalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana por lo siguiente. Porque solo de elecciones transparentes, confiables y creíbles, pueden surgir autoridades legítimas. Y solo los pueblos tenemos la obligación de obedecer a autoridades legítimas que expresen la voluntad y la soberanía ciudadana. Muchas gracias. Olito, olito, olito. Ustedes están conscientes, hasta el momento el proceso ha dejado seis muertos y varios heridos. Ustedes están conscientes y han pensado que esa decisión que han tomado podría incrementar el nivel de violencia que hay en casi todo el territorio. Mire, yo pienso que estamos evaluando el proceso electoral que acaba de ocurrir. Pero no podemos entender lo que ha pasado si no nos remontamos al problema de fondo. Aquí se dio un golpe a la Constitución, al sistema de partidos y a los principios democráticos con el pacto de elección por elección. Y para legitimar ese golpe se montó una estrategia de avasallamiento y entronización. La campaña que se hizo desde el gobierno no era una campaña para ganar las elecciones. Es una campaña montada para imponer unos resultados que legitimaran lo que pasó y sobre todo lo que le diera a agendas antinacionales y con sectores de poder oligárquico que son en buena medida los que de una u otra manera tanto en el orden interno como en el orden externo están construyendo la percepción de que estos resultados fueron realmente ya la expresión auténtica de una gran mayoría de la población democrática. Y nosotros queremos referirnos a eso porque eso es lo que nos permite entender lo que ha pasado lo que permite entender por qué hay una batalla en cada junta municipal y en la junta central electoral para la batalla por el Congreso porque recordemos que el presidente dijo que él quería su Congreso y eso es un elemento claro para entender lo que está pasando lo que pasó el día de las elecciones lo que tiene que esclarecer que tiene que ser esclarecido como es el anuncio del presidente de la Junta de que se produjo la renuncia de 3 mil técnicos el día antes de la elección y del escrutinio elementos claves para la votación para el escrutinio de la votación esos son elementos fundamentales por eso nosotros ratificamos los contenidos de la declaración pero llamamos la atención de que en este momento aquí no solamente está determinándose la suerte de la institucionalidad dominicana si fortalecemos o no la institucionalidad dominicana sino mucho más que eso porque para avanzar en la legitimación de lo que ha pasado se han asumido compromisos y los sostengo y los puedo probar antinacionales fíjense yo quisiera decir que todo lo que surge de un proceso ilegítimo es ilegítimo aquí todos y todas el pueblo dominicano completo incluyendo los miembros del partido en el gobierno saben el gran caos el gran desorden y la falta de credibilidad que este proceso ha tenido y eso no importa que lo digamos quienes hayamos perdido o quienes no hayamos ganado sino que es la verdad y es lo que importa porque no podemos seguir en la república dominicana analizando lo que ocurre con la única referencia del pasado como si lo que ocurrió ayer justificara los desmanes de hoy bueno estamos escuchando esta rueda de prensa que ofrecen seis de los ocho pasados candidatos a las elecciones de este 15 de mayo está Luis Abinader Minuta Vares Pelegrín Castillo Elías Huesin Chávez también Soraya Aquino y Guillermo Moreno están cuestionando la legitimidad de este proceso y exigiendo el conteo manual de los votos para tomar una decisión definitiva respecto de este proceso más adelante por supuesto llevaremos a ustedes todos los detalles de esta conversación sigan con nosotros